Tengo el orgullo de ser peruano y soy feliz de haber nacido en esta hermosa tierra del sol donde el lindónito inca prefirito morir luego a su raza la gran herencia de su valor Rijas montañas, hermosas sierras, risueñas, playas, es mi Perú Fértiles tierras, cumbres nevadas, ríos quebradas, es mi Perú Así es mi raza noble y humilde por tradición Pero es rebelde cuando coactan su libertad Entonces poniendo alma, vente y corazón Rompe cadenas aunque la muerte vea llegar Rijas montañas, hermosas sierras, risueñas, playas, es mi Perú Fértiles tierras, cumbres nevadas, ríos quebradas, es mi Perú Rijas montañas, hermosas sierras, risueñas, playas, es mi Perú Fértiles tierras, cumbres nevadas, ríos quebradas, es mi Perú Estoy enamorada de mi país, estoy enamorada de este lugar Estoy enamorada de mi país, estoy enamorada de mi país, estoy enamorada de este lugar Estoy enamorada de mi país, 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 estoy enamorada de estar así, pero por aquí me voy a quedar Su gente con brazos abiertos que hacen sentir a diario la dicha que uno tiene Eso es En que la gente hay muchas ganas De demostrar un gran cariño Para el extraño y amigo Néstor Benítez Estoy enamorada de mi país, estoy enamorada de mi país, estoy enamorada de mi país, estoy enamorada de este lugar, estoy enamorada de estar así, yo por aquí me voy a quedar Y por aquí me voy a quedar Quiero decirles que en la vida, las cosas más hermosas se sienten en mi tierra Perú Perú, sí señor, sí señor Somos hermanos Eso es Hoy que hasta el cobre te da abrigo Allí vendrías tú conmigo Acá está la cuenca El vaso de agua futuro De la presa De Tarma Pampa Acá estamos justamente el grupo Bueno ingeniero, su nombre Amador Pantigoso Amador Pantigoso Ingeniero, su nombre Willy Luján Tomás Rodas Rivas Tomás Rodas Rivas Y el hombre de la situación ¿Cómo es tu nombre? Juan Pueyel Quecibe Juan Pueyel Quecibe ¿Y quién les da una presa? 哪 un acompañe Tomás Recibe Tomás Rodas Rivas Tomás Rodas David Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video